Bien continuamos con Padlet que hay en este último vídeo en donde mostraré cómo interactúa un estudiante con el tablero este es el tablero que habíamos creado que vamos a compartir con los estudiantes yo como estudiante copié el link que el profesor me dio que este que está acá lo pegué en el navegador y pudo puedo ver el contenido que él tiene sí entonces acá puedo ver todo lo que el profesor compartió o sea yo soy el estudiante y estoy viendo todo lo que el profesor compartió entonces por ejemplo puedo darle like así el profesor sabrá que yo ya vi las publicaciones que ya interactúe con ellas y puedo ver la información que él compartió conmigo que el paciente compartió conmigo sí entonces dándole clic a este por ejemplo la imagen si le damos clic a la imagen vemos acá está la imagen que el profesor compartió conmigo la puedo descargar guardarla en mi computadora o en mi teléfono sí o abrirla en una nueva ventana donde se va a abrir la imagen entonces ya puedo bajar la información por ejemplo el texto que el profesor también compartió conmigo acá está lo puedo ver si puedo ver que lo compartió conmigo lo que él compartió y puedo verlo observarlo leerlo y así sucesivamente con cada una de la de la información que él compartió yo necesito hacerle un comentario al profesor porque éste me pareció muy interesante la imagen que le envió entonces yo como estudiante también puedo compartir acá un fichero o un portapapel entonces le damos acá en crear verdad entonces vamos a poner acá un título sobre la imagen entonces yo comparto verdad aquí se ve el nombre del estudiante pongo le ponen le pongo un título y un comentario sí entonces yo aquí ya compartí es que la imagen me parece muy interesante o alguna cotación sobre el tema supongamos que ustedes sobre este texto el texto 1 usted le van a poner ahí título este por favor estudiante necesito que hagan una reflexión sobre este texto entonces en este fichero verdad en este tablero que tenemos acá lleno de ficheros van los estudiantes van a empezar a enviar sus sus portapapeles con sus opiniones y nosotros pues podemos leer cada uno de ellos recuerden que sus estudiantes lo mejor lo más recomendable es que estén registrados en padlet y de esa forma puedan participar con su nombre pueden hacerlo 50 no hay ningún problema pero éste ya tendrían que aparecer como anónimos entonces ahí puede haber confusión porque algunos se olvidó poner su nombre o olvidó acotar que esta actividad era de él etcétera entonces de esta forma el estudiante interactúa con este tablero igual como les dije un portapapeles igual puede compartir absolutamente todas las opciones que se les dio en el vídeo anterior y también pueden subir archivos compartir enlaces compartir vídeos tomarse una fotografía etcétera si no tiene límites en ese sentido también debo acotar que dependiendo del tipo de tablero que ustedes elijan recuerden lo que vimos al principio que puede ser un muro puede ser una línea de tiempo puede ser un mapa dependiendo de del tablero que ustedes elijan va a cambiar la forma de interactuar no siempre va a ser igual si en este caso como se trata de un muro es diferente pero si fuese otro tipo de tablero la interacción es diferente pero entonces de esta forma ustedes pueden ver cómo interactúa un estudiante con este tipo de tablero es muy sencillo es muy práctico me parece una herramienta realmente fantástica si para ser usado por docentes entonces es cuestión de que practiquemos de que nos enfoquemos en que es lo que necesitamos como siempre digo lo más importante es la creatividad que nosotros tengamos para compartir con esos estudiantes siempre dando una buena retroalimentación un buen sustento para que en el caso de que usemos esta herramienta en el learning o b learning pues funcione de mejor manera entonces con esto concluye estos vídeos tutoriales de padlet cualquier pregunta en los comentarios estaremos encantados de contestarles y nos vemos más adelante muchas gracias y